Hola, hola, mi nombre es Jamie de Paris Temple News y hoy vamos a aprender cómo hacer una flor con globos mil figuras. Para empezar vamos a revisar los materiales que vamos a utilizar. Un globo mil figura 260 rosado, un globo mil figuras 260 plateado, inflador manual y tijeras. Empecemos. Vamos a inflar el globo 260 rosado a 4 pompazos y medio. Anudamos y recuerden suavizar el globo para que no quede tan tensionado. Ahora hacemos una burbuja de 7 dedos aproximadamente y luego una burbuja o pellizco y repetimos el proceso 5 veces más. Es decir, nos van a quedar 6 burbujas grandes y 6 burbujas pequeñas. Para que las burbujas nos queden del mismo tamaño, yo me guío con las burbujas que ya tengo hechas y así me quedan igual de grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya tenemos la cadena lista, la amarramos de los dos extremos y nos queda de esta manera. No olviden cortar el sobrante. Continuemos doblando las burbujas grandes y lo vamos a girar para asegurarla. De esta manera vamos formando los pétalos de nuestra hermosa flor. Y aquí vamos con el tip de la clase. No dejen el globo mil figuras tan tensionado para que puedan manipularlo fácilmente y para que no se les reviente en el momento de empezar a hacer los pétalos. Traten de suavizarlo antes de hacer este proceso para que el globo sea fácil de manipular. Y así va quedando nuestra hermosa flor. Continuemos con el globo mil figuras plateada. Aquí vamos a inflar a dos pompazos. No olviden suavizarlo para no dejarle mucha tensión. Después de esto lo vamos a unir a uno de los pétalos de la flor. De esta manera. Lo vamos a amarrar y a girar alrededor del pétalo. Luego vamos a realizar una burbuja pequeña y lo vamos a girar al siguiente pétalo. Este proceso lo hacemos cinco veces más. Al final nos quedarán seis burbujas pequeñas en el centro de la flor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Al terminar las burbujas aseguramos haciendo un nudo para que no se nos desinfle y cortamos el excedente. ¡Gracias! ¡Gracias! con el restante del globo mil figura plateado o con otro globo mil figura plateado lo utilizamos para hacer el centro de la flor aquí vamos a hacer cinco burbujas pequeñas para terminar ubicamos en el centro de la flor de esta manera ahora aseguramos es decir uniéndolo a la flor organizamos el centro cortamos el excedente y así nos quedará esta flor tan bella espero les haya gustado y lo puedan agregar a sus decoraciones si te gustó no olvides suscribirte activar la campanita compartir y darle like nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y